A las 12 y 34 minutos de la pasada noche entraba el verano. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que sea más seco y más caluroso que la media que se toma como referencia a los veranos de 1961 a 2010. El escenario más probable es que tengamos un verano cálido y seco, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tomar esto con mucho cuidado y tener en cuenta que otro tipo de escenarios, como que sea normal o que sea húmedo o más fresco, también son posibles con una probabilidad nada despreciable. Y aunque este verano se prevé más seco y más caluroso que durante el periodo de referencia, no se va a parecer a esa tremenda ola de calor que tuvimos el año pasado, puso en aviso amarillo y naranja a muchas provincias de Castilla-La Mancha. No sé si este año podría ocurrir, pero es improbable, porque lo que ocurrió el año pasado es algo excepcional. Un verano más seco, también más caluroso, que algunos combaten. Con el sombrero, protector solar, que tomen cerveza, que se asomase mucho bien. Poniéndome la sombra. Irse al río, bañarse o la piscina. Nueve meses de invierno y tres de infierno. Y es lo que toca, ese es el clima que hay aquí y hay que soportarlo. En cuanto a la pasada primavera, fue más lluviosa y algo más fría que la media. Las mínimas se registraron en la provincia de Guadalajara. La temperatura mínima más baja registrada esta primavera en la región fue en Sigüenza, el 16 de marzo, con menos 7,2 grados. Sigüenza, Molina, toda esa zona suele ser la que da las temperaturas mínimas. En el resto de España, este próximo verano también será más caluroso, excepto en el noroeste peninsular. Fundamentalmente hablamos de Asturias y de Galicia.